Esto que van a ver no es un especial de comedia. O sea, sí es especial, es mi primer show grabado, es especial para mí, pero no es un especial. Me explico. Supongamos que yo voy a escribir un show nuevo, una obra de chistes originales que nunca se han contado. Yo me pondré a escribir chistes a partir de lo que observo, a partir de lo que estoy viviendo en este momento, y poco a poco empezaré a probar esos chistes en el escenario. Me daría cuenta de qué funciona, qué no, lo corregiría, y después de varios meses de repetir ese proceso, habría una hora de material nuevo, tendría por fin mi show completo. Y aunque no todos los chistes tratarían de lo mismo, sí habría de por medio una línea narrativa, algún tema en común, un algo que una todos estos chistes bajo un mismo título. Eso sería un especial. Lo que van a ver hoy no va por ahí. Los chistes que conforman este show, algunos los escribí hace un par de meses, otros hace un par de años, otros hace más de cinco años, desde que empecé a hacer comedia. El show que van a ver hoy es una colección de chistes de todas esas épocas. Y si les soy honesto, están ordenados un poco a lo pendejo, no hay una línea narrativa. Insisto, esto no es un especial. Solo son chistes. Chistes que quiero grabar antes de que se me echen a perder. ¿No les ha pasado que en prepa ya pasó, papi? Tienes casi 30, ¿sí? Entonces, sea lo que sea esto, un especial, no especial, vamos a comenzar. Ahora sí, disfrúrtenlo. Y pues nada, empezamos. ¡Muy buenas noches, gente de la teatrería! ¡Muy buenas noches, gente de la teatrería! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Oh, Dios! Damas y caballeros, qué placer que estén aquí esta noche. Antes de empezar tengo que hacer un par de aclaraciones que seguramente no han escuchado jamás porque esta es la primera vez que vienen a ver este show. Primera aclaración, si alguien aquí está esperando que le recomienda una película. La decepción que se van a llevar esta noche. ¡Ah, qué pinche risa! Segunda aclaración importante, si alguien aquí vino a la de Agüevo, alguien aquí lo trajeron a un acompañante de alguien más, no sabe a qué chingados vino, me presento rápidamente con ustedes, damas y caballeros. Yo me llamo Javier Ibarreche. Además de ser estandopero, también soy actor de teatro. Soy el güey de TikTok que dice, ¡Poilers! Y era... Sí, sí. Sí lo dijo, sí, sí lo dijo, sí. No sé en qué momento me convertí en Bart Simpson. ¡Dilo tuyo! ¡Me lleva a la verga! Pero sí soy actor de teatro, comediante, el güey de TikTok que dice, ¡Poilers! Y era también, hasta hace un par de años, historia completamente real, era yo maestro de español en una secundaria. No. La respuesta de la mayoría del público es la que esperaba. Es decir, nadie suele emocionarse cuando dices que fuiste maestro de español, porque me puse a investigar hace no mucho tiempo y resulta que las tres profesiones peor pagadas en este país son maestro de secundaria, actor de teatro, y enfermero. ¡O no me faltó! Para ser la persona peor pagada del país. Pero sí fui maestro de español en secundaria y era chido ser maestro de español en secundaria porque como yo era mucho más joven que el resto de los maestros de esa escuela, pues yo era el maestro cool, ¿no? Y yo nunca había sido la persona cool de ningún lado, güey. O sea, para empezar digo cool, ¿saben? Es que, güey, para que me entiendan un poquito, cuando yo iba en prepa yo era un puto fracasado, güey. O sea, cuando yo iba en prepa yo era gordo, no tenía dinero, no tenía novia, me salieron chichas que a mis amigas, o sea, es... Que se ríen, no, GTC. Es culero, güey, como hombre tener chichis en prepa. O sea, tus amigos jugando a Nintendo y tú hacerte la mastografía, oye, o sea, yo me di cuenta que me había salido chichis cuando me presentaron a un sobrino recién nacido y lo primero que me hizo el cabrón fue... ¡No, no, no! ¡Operate, mi amor! Ese chiste lo escribí en una época de mi vida en la que en un año subí 20 kilos. ¡En un año! ¡20 kilos a la verga! Vaya, a las chichis. Hubiera estado padre. Este... Para que entiendan un poco de dónde vengo con este chiste, cuando uno crece con un cuerpo con el que se siente incómodo, pues uno crece con una bola de inseguridades en uno mismo, entonces uno crece con pedos de autoestima y se vuelve bien pendejo para ligar. Yo en la prepa fui el último de mis compas en tener novia, o sea, el último en coger. ¿Se acuerdan lo que era ser virgen en prepa? Cogía a los 13, ¡Vaya a la verga! ¿Qué fue de así? ¡Era horrible ser virgen en prepa, güey! Era como estar con tus compas en una sala de espera, turno 327, van en el 2, ¡Tú no mames, güey! O sea, yo pasé años atorado en esa pinche sala de espera hasta que eventualmente por fin tuve una novia, pero había un problema. Mis chichis. Porque cuando finalmente íbamos a coger, cuando por fin iba yo a perder mi virginidad, no me atreví a quitarme la playera. Yo sé. De verdad, no pude. De verdad, me dio mucha pena. ¿Por qué ella no tenía chichis? O sea, es... ¿Qué clase de relación vamos a tener si lo primero que hago es provocar la envidia? Fue lo que pensé. No, o sea, es que a ver un día de desmadre ya se puso mis calzones, yo su brasier me quedó chico, no mamen. Una vez que era que me hiciera una rusa me la tuve que hacer yo solito. Ya establecimos que... Así que digas, ay, no, pero... Las chichis sí llegaban, ah, por eso era. Entonces sí, este... Pero sí fui maestro de español. Sí, ahora no, ahora me dedico a ver la tele. Yo sé que eso suena que estoy desempleado, pero no, ese es mi trabajo, me dedico a... Me dedico a ver series, ver películas, hacer reseñas al respecto y como fan del cine que soy lamento mucho ver cómo la experiencia de ir a una sala de cine como que poco a poco está muriendo, o sea, ya cada vez es más complicado convencer a una persona que salga de su casa, compre un boleto, vaya a ver una película afuera, o sea, la experiencia de ir al cine poco a poco está muriendo, pero luego lo pensé y dije, los cines, al Chile se lo buscaron, porque ya cada vez te venden más la experiencia de cualquier otra cosa que no sea la de ver una película, o sea, yo no sé si han ido al cine últimamente, pero güey, hay salas con meseros. ¿Qué es esa mamada? ¿Estás tratando de ver Batman? Soy la venganza y adelante tienes un pendejo. ¿Tendrás el spicy tuna? ¡Concata la verga, cabrón! Estoy tratando de ver una película, pendejo, o sea, güey, venden sushi, venden pizzas, venden hamburguesas, ¿dónde va a parar este pedo? ¿Carta de vinos? ¡Ya la tienen! Yo lo que me pregunto es, ¿en dónde nos vamos a detener con esta chingadera? O sea, pides un misil de Bacardi y te lo traen a la sala con una bengala, así, o sea, a media película, así de es cumpleaños de mi esposo, y llega todo cinépolis tan te aguríate, ¡no mames, güey! O sea, quizá el peor error que cometieron las salas de cine, creo yo, fue implementar este formato de las salas 4DX. Las salas 4DX. Para quien no oiga una sala 4DX, les explico rápidamente, una sala 4DX es una sala en la que te sientas en una silla que se mueve cada vez que pasa algo emocionante en la pantalla, como una cosa que dispara aire de los lados y una chingadera que te escupe agua desde enfrente y el boleto cuesta como 700 pesos. Eso es una sala 4DX. Se supone que estas salas están hechas para que uno sienta que está como dentro del universo de la película, o sea, que uno sienta que es parte de lo que está ocurriendo en la pantalla, pero no es como que sea un simulador muy realista donde te sientas como parte de la ficción, no es como que es un juego muy extremo que te pongas un cinturón y le den vuelta a tu silla, o sea, una sala 4DX es como sentarte delante de un morro que le hace así a tu silla cada vez que se emociona y cuesta más. O sea, es el equivalente a pagarle un pendejo para que se te sienta al lado a hacerle ¡ah! durante toda la película. Sí, gracias, sí, ok. Si estas salas de cine quieren que uno quiera pagar el boleto para ver esa experiencia, tendría que vendernos algo que de verdad se sienta como que estamos dentro del universo de la película. O sea, yo quiero sentir que soy parte de la ficción, del universo, de lo que estoy viendo en la pantalla y luego pensé no, porque al chile hay películas que yo no querría ver en una sala 4DX. ¿Qué pasa si voy al cine a ver algo como 12 años esclavo, por ejemplo? O sea, dividen al público, ¿me explico? ¿cómo se lee este? Tare de la verga es lo que estoy diciendo, o sea, ¿qué pasa si voy a ver algo como el cien pies humano? No sé, ¿cuál sería? El otro día tuve un show en Interlomas y al final dije, ¿qué pasa si nos vamos a ver todos en la lista de Schindler? ¿No les gustó? No lo apreciaron en esa región de la ciudad. Este... Que pensando un poco acerca de estas películas creo que todavía estaré dispuesto a ver una película en 4DX, creo que siendo ya completamente sincero, el único tipo de película que no trago ver bajo ninguna circunstancia es cualquier película live action en la que aparece un perro. Exacto. Cualquier película en la que aparece un perro, porque todas las películas en las que sale un perro son exactamente la misma película. Les cuento de qué va. Cualquier película en la que aparece un perro empieza con un perro, te presentan un perro, te encariñas con el perro, al final de la película matan a la verga al perro, todas son lo mismo. ¿Sí? O sea, ¿quién de aquí tiene perros? ¿Quién de aquí tiene mascotas? Ok, gente que tiene perro, gente que levantó la mano, ¿estarán de acuerdo conmigo que tener un perro es lo máximo? ¿Sí o no? O sea, tener un perro es lo mejor que uno puede hacer porque es este animal que solo llena tu vida de años y años y años de cariño incondicional. El único problema con tener una mascota es que va a haber un día y un solo día en que ese animal va a morir. Perdón, spoiler, va a haber un día en que ese... Perdón, que se enteren así, disculpen. Va a haber un día y un solo día en que ese animal va a morir. Pero eso es un día trágico frente a años y años y años de cariño. Bueno, la gente que va a ver estas pinches películas al cine es gente que paga un boleto solo por esa última parte de la experiencia. O sea, es como brincarte los tacos a 3x5 y llegar directo a la diarrea, güey, porque... A la verga lo bueno quiero solo las consecuencias negativas, no mames, güey, o sea... Quizá la peor de estas películas, no sé si la llegaron a ver, es una chingadera que se llama La razón de estar contigo. Exactamente. Esta pinche película es la historia, es la historia de un perro, no, un pequeño perro que se lo entregan a un niño pequeño y entonces el niño se encarilla con el perro, es un cachorrito, pero pasados 20 minutos de la película el perro se muere reencarna, reencarna en otro perro en otra parte del país que tiene como objetivo regresar con su dueño original porque eso es como su propósito de vida. Pasados otros 20 minutos de la película el perro se muere a la chingada también. Este hijo de puta perro lo matan no una, no dos, cinco veces durante la película. Tú estás viendo esto y piensas la tercera no me va a doler, madres. La única película, la única película en la que muere un perro que yo soy capaz de soportar es John Wick. Sí, es la historia de un cabrón al que le matan a su perro y el güey procede a asesinar violentamente a 837 cabrones. Yo esto y pienso, sí, es cierto. Y se portó decente, ¿eh? Banda, salud por las mascotas, saludita, por los perros, saludita. de este lado, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vienen juntos quiénes? ¿Cómo ustedes dos? ¿Ustedes dos? ¿Por acá? ¿Son pareja ustedes dos? Sí. ¿Ustedes dos son pareja, son amigas? Hermanas. Hermanas. Ah, ya la cagué. Hubiera empezado cuando son amigas, pero dije no, porque eso va a ser homofóbico si no asumo que podrían ser pareja. Y ahora resulta que asumió un incesto, chingada madre. O sea, ya... Voy a hacer como que no pasó nada antes. ¿Ustedes dos son hermanas? Sí. Ah, mira, qué buen ojo tengo. Ustedes díganme, ahora sí que crecieron juntas, me imagino, ¿no? Quiero pensar... Yo no sé la situación familiar, o sea, estoy tratando de abarcar el espectro completo, pues, sí crecieron juntas, ok. Y veo que se quieren porque vinieron juntas a un show de comedia, no... Más o menos. Más o menos. ¿Quién es la mayor? Yo. ¿Por siete años? Pues se ven muy bien las dos, pero si está todo bien, este... ¿Cuántos años tienes? Treinta y uno, entonces tú tenías veinticuatro. Veinticuatro. Ok. Eh... Oye, 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 di clases de mate también, este... Bien difícil esa resta que estuvo, este... Ustedes, díganme una cosa, ¿qué película recuerdan así muy cabrón que les haya tocado ver en su infancia? Sé que es una infancia distante de una a la otra, pero algo habrán visto de... ¿Qué película recuerdan? Ríne y espías. Mini espías y el rey león. Ah, ya vi la diferencia de edad. Fíjate que así de... Ya la anoté, ya la anoté, así de primera vista. Dije, no, se ven igual. Mini espías, la de la canción del toñón, que no, espérate, este... te fuiste lejos. Mini espías y el rey león. Te voy a decir una cosa, el rey león es mejor película que mini espías, o sea... O sea... Escuché... Por atrás, este... ¿Alguien cree que mini espías es mejor película que el rey león? Recuérdenme una canción de mini espías. Ah, exactamente, así. ¿Cuál? Ahora le va, ahora le va, este... Jugaste bien tus cartas, voy a reconocerlo. Pero ¿quién más acordaba de esa canción? Nadie. Ok, a la de tres, ¿cómo empieza el rey león? Una, dos, tres. Ah, ah, entonces, por eso. Oigan, yo no soy gay. ¡Qué coños! Sin embargo, una vez, una vez, una vez, ¿ok? ¿ok? ¿Una vez? cogí con un cabrón, una vez, eso, este, y digo, y digo, cogí con un cabrón porque técnicamente, técnicamente no podría decir que me cogí a un cabrón. Voy a dejar que esa frase me dure en su cabeza, este... O sea, me la metieron a mí, es lo que estoy diciendo, me la metieron a mí. A ver, a ver, es el siglo XXI, me dio curiosidad, el güey traía las uñas limpias, ¿a qué chicas ni se dañó? es una cosa de experimentar, de conocerse a uno mismo, no sé, por ejemplo, mi hermano, ¿cuál es tu nombre? Marco, Marco, ¿tú eres gay? No, ¿cómo sabes? Exactamente, es lo único que estoy diciendo, es lo único que estoy diciendo, ¿ok? O sea, o sea, Marco, ¿tú crees que no eres gay? Yo sé que no soy, ¿se ve la diferencia ese? O sea, lo tuyo es teórico, lo mío es empírico, es lo único que estoy diciendo, es lo único, pero juro que no soy gay, juro que no soy gay. Que fueron esas dos veces y dije, mira ya, con esas dos tenemos para de, ya, 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 ¿y qué pedo ya? Sí, sí me di cuenta de una cosa muy particular, no sé si les ha pasado, caballeros que están aquí esta noche, que a veces, cuando uno está ligando con una mujer, hay mujeres que te cuentan que tuvieron una experiencia, ¿no? como con otra mujer, para, para meterle fuego a la conversación, ¿no? O sea, te cuentan cosas como de, es que una vez mi mejor amiga y yo, estamos en la carrera, ay, qué oso, este, y estábamos bien pedazos y esa mierda prende, güey, o sea, te imaginas un futuro en el que un trío es posible y a eso saben los sueños, yo, me di cuenta que como hombre, esa misma estrategia de ligue no funciona igual, no, tú no puedes llegar con una mujer y decirle así, de tú y yo tenemos mucho en común, yo también sé a lo que sabe el pito, ven, o sea, como que no es este, así de, jamás te pediré que lo hagamos por el culo, me consta que duele, o sea, es, pero juro que no soy gay, juro que no soy gay, juro que no soy gay, fueron esas tres veces y a chingar a su madre, dije, ya, hasta ahí, hasta ahí, sí, sí, sí me da risa esta, me dan risa estos vatos, ¿no? Los que dicen que gente como Henry Cavill los hace dudar de su sexualidad, que se, yo no tengo ninguna duda, yo estoy bien seguro de lo que dejaré que me hiciera ese güey, o sea, es, ¿qué pedo Henry Cavill y Superman y luego ya no Superman, tenemos fans del universo de DC por acá, fans del universo de DC y en el cine, más o menos, dice, estamos dudosos, ¿no? Yo también, este, ahí sí tengo mis dudas, fíjate, o sea, o sea, Henry Cavill si me lo daba Superman, no lo sé, o sea, tengo este, no, pero es un desmadre el que trae ahorita el universo de DC porque, o sea, Henry Cavill ya había dejado de ser Superman y luego salió esta película de Black Adam, ¿no? la que protagonizaba La Roca y como que ahí se anunció que Henry Cavill volvía como Superman, pero luego a la semana le dijeron, no joven, ahorita no, y otra vez dejó de ser Superman, o sea, traen un desmadre entre que sí, que no, cancelan proyectos, estrenan otro, o el caso más cabrón fue creo yo el de Black Adam, ¿no? o sea, esta película que estrenó Dwayne Johnson y que se supone que iba a ser como el nuevo gran inicio del universo de DC y que de repente, Nell, o sea, fue una cosa muy cabrona, yo el año pasado recuerdo que tuve la oportunidad de entrevistar al mismísimo Dwayne Johnson, no tuve la oportunidad de hablar con La Roca 100 personas, sí, y estuvo muy cabrón porque me acuerdo que pues estaba yo entrevistándolo, preguntándolo, y varias cosas y en una de esas aproveché, bien mañoso yo, para decirle como oye, a tu personaje lo vimos hace poco en otra película, una película animada, la de las super mascotas que sale al final en una escena post créditos y en esa película de las mascotas, por cierto, en español yo soy la voz de Aquaman, le digo esto, le digo esto bien mañoso yo, a La Roca y a partir de ese momento el güey me empezó a tratar de tú como si fuera yo su colega el resto de la entrevista, o sea, me decía cosas como de tú y yo sabemos lo difícil que es interpretar eso, ya espérate güey, ya está, estate La Roca, estate ya, sí, y el güey me trataba de verdad como un colega, me hablaba de tú durante la entrevista y al final de todo me dice y bienvenido al universo de DC mi hermano, tú también eres parte de él, y yo así de, ay, tú ya no, este, lo máximo respeto a Dway Johnson, no, este, ay pobrecito un billonario, no, ya también, o sea, está muy cabrón, el tema, el tema del cine es un tema complicado, yo, como que últimamente he sentido que cada vez me alejo más de las películas, me acerco más al mundo de las series, como que siento que ya es mi lugar seguro, tenemos fans de la televisión por acá, creo que sí, tenemos fans de la tele, sí, 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 por aquí carnal, ¿cuál es tu nombre? Marco. ¿Cómo? Marco. Marco, mira, ¿quieres probar a ver si no? Bueno, este, en todo caso estás gritando tu nombre, ¿cuál es el pedo? o sea, eso no es gay, así, este, oye, Marco, dime una cosa, ¿cuál fue la última serie así chingona que viste recientemente? Uh, que, Ozark. Ozark, ah, Breaking Bad de la contaduría, claro que sí, este, está cabrón, Ozark es el ejemplo de que todo con la música adecuada puede ser un pinche drama así increíble, es la historia de un contador, y ya, o sea, eso es todo, ¿qué fue lo que te gustó de Ozark en particular? Que yo soy similar, no sé. ¿Tú eres similar, ¿eres contador? ¿Eres? Para mí fue una película de acción, hermano, o sea, cuando el güey está ahí falsificando los impuestos yo decía, no, ¿qué haces pinche loco? Así. Ozark, es una gran serie, si no la han visto Dense, Dense, esa madre, yo, una serie que creo que a mí me marcó particularmente porque la vi en pandemia fue, vi mucha tele en la pandemia, no sé si lo sabían, este, vi, y una de las series que más me marcó porque la disfruté mucho, me pareció brillantemente escrita, pero me costó verla, por ahorita les contaré, fue Gambito de Dama, Gambito de Dama, no sé si vieron por acá la serie de Gambito de Dama, sí, gran serie, Gambito de Dama, solo que a mí les digo que particularmente me costó un poco de trabajo verla porque me trajo malos recuerdos, recuerdos de la vez que yo participé en un torneo de ajedrez y fui brutalmente humillado, cuando, cuando yo iba en la carrera, yo tenía una novia, porque no soy gay, yo tenía una novia que jugaba ajedrez, pero cuando les digo que ella jugaba ajedrez me refiero a que ella creció jugando ajedrez, sus hermanos crecieron jugando ajedrez, su padre, mi entonces suegro, estuvo a punto de irse a Rusia a convertirse en gran maestro de ajedrez, ¿qué exactamente es un gran maestro? No tengo idea, pero suena muy cabrón y este señor estuvo a punto de ser uno y yo dije como, ay wey, entonces cuando ella me preguntó, ¿a ti te gusta el ajedrez? yo contesté así de, ¿de qué me hablas? me mama el ajedrez, mi pieza favorita, el sombrero, es Monopoly, por eso, me dice, ¿quieres que te enseñe a jugar ajedrez? y yo así de, no, pero quiero coger, digo, si para lograr eso hay que aprender a jugar ajedrez, pido ser el rojo, es maratón, por eso, y más o menos como que me enseñó a jugar ajedrez, y en esa época ella y yo estudiábamos en la UNAM, estudiamos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, si me gradué hace siete años y sigo Pacheco, ¿qué pedo con esa pichesco no está? tenemos gente de la UNAM de pura casualidad, gente de la UNAM, o sea, a huevo, aquí está, CEU representando, por acá teníamos gente de la UNAM, si levantan la mano, ¿cuál es tu nombre? Fer, ¿estudias o estudiaste? ¿estudiaste? ¿qué estudiaste Fer? Ingeniería Química, en la Facultad de Ingeniería, por supuesto, en la Facultad de, ah, pendejo yo, discúlpame, no, 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 los ingenieros químicos no vamos a esa mamada de no, en la Facultad de Química, claro que sí, qué mamada que tienen su propia facultad, y hay otra que se llama Ciencias a la verga, así este, en la Facultad de Química, entonces, ahí en CEU, ¿sí? ¿y a qué te dedicas ahorita? Trabajo en una productora química, ¿trabajas en una productora química? ¿haciendo qué? si se puede saber, o sea, ¿tú diseñas algo, administras algo, tú manufacturas? en el área legal, en la Facultad de Química estudiaste Ingeniería Química y eres abogada, ok, este, va, entonces tú estudiaste en la Facultad de Química, ¿sí? ok, quiero que recuerdes tu experiencia de estudiante porque ahorita te haré una pregunta a continuación, recuerda bien tu experiencia de estudiante de la UNAM, teníamos más gente de la UNAM por acá, ¿no? más gente de la UNAM, ¿qué? otro de la Facultad de Química, me lleva a la verga a ver qué es esto, este, ¿tú lo trajiste a este güey? no, no, ¿pero qué? pero yo hago cerveza, hago cerveza, algo productivo, ¿ya viste? este, este, recuerde, y por aquí también UNAM, ¿no? ¿cierto? ¿cuál era tu nombre de UNAM? Samuel, ¿y tú qué estudiaste, Samuel? Medicina. Medicina, ah, un aplauso, Samuel, que sí, sí, un aplauso, un aplauso, ¿hace cuánto te graduaste, Samuel? ¿o sigues estudiando? Porque esa carrera dura como 40 años, este, sigues estudiando, a huevo, ¿te ves más grande que yo mamón? o sea, si, no, mañana tengo clase, ok, este, en medicina, ok, entonces, facultad de medicina, facultad de química, facultad de química, facultad de administración, quiero que recuerden, gente que estudia en la UNAM, su experiencia como estudiantes, porque ahorita les haré una pregunta que quiero que me respondan al mismo tiempo, acuérdense de lo que era ser estudiante de la UNAM, les decía yo entonces que yo tenía esta novia, estudiábamos en la facultad de filosofía y letras en la UNAM, no sé qué, sigo pacheco, y estábamos, me quería enseñar a jugar ajedrez, y en esa época que yo estudiábamos en la UNAM, la UNAM decidió organizar un torneo grande de ajedrez, pero estoy hablando de un torneo masivo de ajedrez, eran como 700 jugadores a lo largo de diferentes categorías, grandes maestros de todo el mundo vinieron a competir en el torneo, el campeón mundial de ajedrez estuvo en la UNAM, formando parte de la competencia, recuérdeme otra vez quién era de la UNAM, manos arriba, ok, gente de la UNAM, contéstenme rápidamente sí o no, cuando ustedes iban en la UNAM, iban a la escuela, iban al baño, ¿había papel? No, no, exactamente, estudiante de la UNAM que se respeta sí o no, llevaba su rollo de papel y su jabón en la mochila, ¿sí o no? Sí. Ok, ¿con qué se limpió el culo del campeón mundial de ajedrez? No tengo idea, pero ahí estaba, el campeón mundial de ajedrez metido en la UNAM, con el culo sucio, pero en la UNAM, ahí estaba, jugando en este pinche torneo, total, mi novio me preguntó, ¿quieres que nos metamos al torneo? Yo todavía quería coger, le dije, órale va, y nos metimos al torneo a participar, y como funcionan estos torneos es que dividían a los jugadores según su ranking profesional, los novatos, que pues no teníamos ranking, íbamos en la categoría de hasta abajo, y lo que hacían es que tú jugabas una partida, si ganabas te daban un punto, si empatabas medio punto, si perdías, pues nada, siguiente ronda jugaban los que ganaban contra los que ganaban, los que empataban contra los que empataban, y los que perdían contra los que perdían para mantener la cosa como equilibrada, ¿no? Total, llega el día de la primera partida, me siento frente a mi oponente, nos dan tres horas para jugar, yo en cinco minutos había perdido, y me emputé, güey, si fue así, no, este culero hizo trampa, yo tenía todas las mulas, es dominó, por eso, eh, por no hacerles el cuento más largo, después de perder la primera partida, perdí la segunda partida, perdí la tercera partida, perdí la cuarta partida, falté a la quinta partida, pero avisé, me dieron medio punto por default, perdí la sexta partida, y llega el día de la séptima y última partida del torneo, yo tenía mi medio punto que me habían dado por default, mi oponente era un cabrón que tenía cero puntos, éramos los últimos dos lugares de la categoría más baja del torneo, esencialmente el propio aeronófano no ser el más pendejo de la competencia, eso era, eso era todo lo que estaba en disputa ese día, total, estoy yo sentado a la mesa esperando a que llegue mi rival, ¿no? Un par de desconocidos se sentaron alrededor de la mesa a ver la partida por pura curiosidad, mi novia y sus papás decidieron venir a ver esta chingadera, sí, la cereza de vergüenza encima del pastel de caca, ahí estaban los suegros a punto de ser testigos de algo horrible, total, estoy yo sentado a la mesa, esperando a mi rival, gente desconocida, esto es público, mi novia, su familia y en eso veo llegar a mi rival, en este punto tengo que aclarar que no quiero ser insensible, no quiero perpetuar ninguna clase de estereotipo, esto que les voy a contar, esto que les voy a mostrar es exactamente lo que yo vi, ¿ok? no voy a exagerar ningún detalle, no voy a meter ficción, esto que les voy a contar, esto que les voy a mostrar es exactamente lo que yo vi, ¿ok? estoy yo sentado a la mesa, público, desconocidos, mi novia, su familia y en eso veo llegar a mi rival, un cabrón que caminaba como así, se le movía, la cabeza como así, me lleva la verga, prometo que no estoy inventando esto, a mi ama, como a ti, perdón, esto es lo que vi, perdón, ok, culero que lo imitara diferente, tuviera yo algo que esconder, que no, en el mamá sí que tiene de malo, total, yo vi toda esta escena y pensé, ya chingué, este güey ni en pedo me gana, porque lo voy a tratar como cualquier oponente, sin piedad, además yo tenía preparado una estrategia que mi novia me había explicado un par de horas antes, donde muy pronto en la partida yo le quitaba a este cabrón una de sus piezas importantes, acomodaba el tablero un poquito a mi favor, movía un par de cosas más, no sé qué, tiquitaca la chingada y en cosa de nada le ganaba, bueno, no sé qué hice mal, pero cuando se supone que yo le quitaba a él una pieza importante, él me la quitó a mí y yo sí me quedé así de... preso, ay, no, él mueve, yo muevo, fui capaz de ver dos movimientos adelante, ahora sí me lleva la chingada, sabía que la tenía perdida, él mueve, yo muevo, él mueve, yo muevo y de pronto un silencio sepulcral que se había hecho en la sala se interrumpe con un ¡Ah, qué mate! Y no les puedo explicar el nivel de vergüenza que invadió mi cuerpo en ese momento porque reitero, mi novia y sus papás estaban ahí siendo testigos de todo esto, yo quería que se abriera un hoyo, me tragara la tierra, no podía ni voltar a ver a nadie a los ojos, pero en eso, uno de los desconocidos que se sentó a ver la partida por pura curiosidad, ve lo que pasó en el tablero, ve a mi oponente, me ve a mí, me extiende su mano y me dice esto que acabas de hacer, qué noble de tu parte. A lo cual, yo por supuesto correspondí al gesto y le dije hombre, faltaba más porque claramente preferí que el poquito público que había ese día pensara que me dejé ganar porque hay pobrecito muchacho con discapacidad a que supieran que pobrecito muchacho con discapacidad me partió mi madre en ajedrez. Digo, esta por supuesto es mi versión de la historia, ¿no? Mi oponente cuenta una cosa muy diferente, él cuenta algo así como de y que jugamos y que me lo chingo y de repente oye, que no de tu parte faltaba más mis huevas, ya me lo chingué, básicamente es eso. Cada vez que encuentro ese chiste ¿Quién hizo? ¿Dónde está? ¡Te cachamos! ¡Amo las risas divertidas en mi show! ¡Ja, ja, ja! Yo una vez me acuerdo que terminando de contar ese chiste alguien me preguntó ¿A todo esto cogiste? Yo soy de ¡No pendejo! ¡Me cogieron a mí! ¡De eso va la historia! ¡Ay! He tratado o quinta, ¿quién sabe? Les decía yo, tú que me decías al principio que yo sí quiero hablar de películas y tal, bueno, estamos intentando escribir cosas que tengan que ver con series, con películas porque yo estoy muy consciente que la gente que viene a ver mi show muchas veces a lo mejor no me ubicaban como comediante y me ubican a partir del trabajo que hago de reseñas de series y películas en TikTok entonces si bien la rutina no se trata como tal de cine trato de escribir cosas que tengan que ver más o menos con ese mundo para hacer un enlace entre las dos cosas y darle a la gente lo que yo sé que a veces están buscando en el show pensando un poco en posibilidades para este material me quedé pensando en el personaje de Batman ¿vieron la película de Batman por ahí en algún momento el año pasado? ¿sí? esto hay una cosa muy curiosa con Batman porque ven que la identidad secreta de Batman es Bruce Wayne ¿no? sí, sí sabía ¿verdad? si alguien aquí le pones perdón le acabo de arruinar la identidad secreta de Batman es Bruce Wayne ¿no? bueno yo recuerdo y gente que tiene como 30 años o más lo recordarán también que a este cabrón antes le decíamos Bruno Díaz que pacho porque esto no pasaba con ningún otro superhéroe o sea Peter Parker nunca fue Pedro Parker es una mamada sino solamente era solo Bruce Wayne tenía su equivalente en español Bruno Díaz pero de pronto como humanidad decidimos olvidar a la verga un nombre y ya todo el mundo le decimos unánimemente Bruce Wayne supongo entonces que no se habla de Bruno me dolió a mí también es mi peor chiste me vale verga hay una razón por la que por la que lo cuento no sé si han tenido la oportunidad de ir alguna vez a algún restaurante ultramamador pero en estos restaurantes después de que te sirven un platillo te traen no un platillo sino una chingadera que le llaman como limpia paladar o algo así que es como una cosa que te comes para que se te borren los sabores de la boca y después puedas comerte una cosa nueva que te sepa a lo que te tiene que saber y no te sepa todo el chocorrol que te comiste antes o sea que sea como una que sea como un limpia paladar que te va como limpiando un poquito para que puedas disfrutar de algo más ya nos reímos ahorita del morra discapacidad y no sé qué chingada y ahorita no se habla de Bruno aquí inocente este fue limpia paladar porque les quiero preguntar a continuación damas y caballeros si les quiero pedir permiso se vale que me meta un poquito con lo que vulgarmente se conoce como humor negro podemos tocar un poco de si podemos pregunto esto quiero pedir permiso porque si a alguien aquí le molesta este momento que se vaya a la verga ok esto se va esto se va a contar ustedes ya pagaron el show y yo pedí permiso me dijeron que si esto va a pasar ok bueno les decía yo al principio que efectivamente fui maestro de español durante varios años fui maestro de secundaria y sobre todo di clases en secundaria y en prepa pero de pronto muy rara vez muy muy rara vez me tocó cubrir alguna pequeña clase algún taller así vespertino tal en primaria muy rara vez me tocó y me costaba mucho trabajo dar clase en primaria porque como que todavía con los morros de secundaria y prepa medio me podía entender medio podía comenzar con los de primaria de plano me costaba muy cabrón tenemos maestros de pura casualidad tenemos maestros en la sala por allá atrás si cual es tu nombre paola paola maestra de que maestra de preescolar ay ay todo el mundo que bonito que hacen eso ahorita se les va a borrar esa sensación este maestra de preescolar hace cuantos años das clase en preescolar es tu primer año ah porque estás siendo tierna en este momento del show me lleva a la verga este te tocó ya no diste clase entonces en pandemia de no porque eso creo que fue una pesadilla para maestros de preescolar en pandemia el niño ahí toma así este maestra maestra de preescolar implica que les pones actividades y activaciones y cosas como que los mantengan este moviéndose y pensando cosas o sea no hay como tal una clase de trigonometría y ella no si a huevo este cálculo integral y todo el pedo o sea este maestra de preescolar ok te gusta dar clase preescolar si te veo muy contenta estás muy feliz de tu trabajo me estás cagando el chiste este entonces me hacía una maestra que le mama lo que hace a huevo este pero maestra de preescolar no que bonito llevas un año no espérate este teníamos más maestros por acá teníamos más docentes de este lado por aquí ¿cuál es tu nombre? Eli 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 o Eli escuché Eli ok Eli no Eli tú dime tu nombre o sea como tú quieras Sofía cuéntame este Eli este tú maestra de qué de arte te daba clases de acuarela y de aquí ¿dabas clases de acuarela en a qué nivel? de o sea primaria secundaria hasta los 99 años ¿de los qué? de los 3 años a partir de 3 hasta los 99 la señora de 100 afuera de la clase güey pinche ujete güey así de traje mis acuarelas Eli váyase a la verga así ok Eli tú tienes el panorama completo de dar clase este déjame preguntarte algo de los alumnos a los que les das clase ¿cuáles te cagan más? o sea si tuvieras que escoger un rango de edad que digas este no lo soporto así no están aquí todo bien o sea y si quieres cuando pongamos esto en video decimos que te llamo Sofía y ya listo así de no hay cuando están empezando a ser adolescentes a los 13 más o menos ok es que son muy complicados los adolescentes porque yo lo que pasa es que te digo que con los adolescentes todavía a pesar de que están explotando y madreándose unos a los otros y no quiere nadie estar ahí yo me di cuenta que con ellos todavía podía tener una conversación o sea un morro de 13 años dice puras mamadas pero dice cosas que uno puede que uno puede entender y más o menos de ah esta oración tuvo sentido y ya más o menos hablas con él la razón a mí les decía que me costaba mucho trabajo cuando tenía que lidiar con niños más pequeños porque y esto perdón perdón los niños son pendejos eso es el o sea esa es la única conclusión a la que puedo llegar después de que les tuve que dar clase en algún momento los niños son pendejos no es su culpa ¿sí? son niños pero son pendejos es que yo no sé si han visto esto pero los niños chocan con cosas o sea todo el tiempo caminar por el patio de primaria era como caminar encima de una mesa de villargo le pegabas uno pa como caramón le empezaban a rebotar entonces yo estoy convencido que los niños son pendejos porque existen lugares como Kitsania perdón ubica todo mundo Kitsania antes conocido como la ciudad de los niños este lugar que convenció a los niños que ser adulto es un juego hay que ser muy pendejos yo me acuerdo que poco antes de que empezara la pandemia tuve que llevar a mi sobrino a Kitsania y entramos y había lo de siempre estaba la pinche fábrica esta de gancitos y la construcción esta con sus ladrillos de fomi y había dentro de Kitsania se los juro por mi vida un nacional monte de piedad gente que no se rió que se robaran un chingo de dinero los pongo rápido el contexto este nacional monte de piedad es una casa de empeño a la que tú llevas tus objetos de valor y tus recuerdos más preciados y los das a cambio de un préstamo porque estás desempleado y le debes a tu dealer eso nacional monte de piedad y yo y yo me quedé así de ¿qué clase de niño quiere pasar su cumpleaños en nacional monte de piedad? si de mira mamá soy pobre no mames ¿cómo le explicas a tu mamá que empeñaste tu suéter de verdad por 20 kitsos? eso es lo que yo quisiera saber de todas las pinches profesiones que hay en Kitsania ¿por qué querrás jugar a ser un adulto desempleado? no lo entiendo y con todo y nació el monte de piedad yo me quedé pensando que a Kitsania como que le faltaba algo de realismo o sea te venden esta ciudad toda perfecta como de primer mundo dices no cabrón no no véndeme una ciudad de verdad que se parezca más a la CDMX ¿no? ¿qué pasa si yo quiero entrar y quiero jugar a ser el dealer de Kitsania por ejemplo? ponerme a repartir no sé grapas de Miguelito por toda la ciudad este los gorros se vuelven adictos al azúcar se quedan sin dinero colapsa la economía el dólar llega a 20 kits esos pedos de de veras me explico o sea ¿quieren jugar a ser adultos? vamos a jugar a ser adultos hijos de su puta madre van a ver cómo está el pedo que un día suele la alertita sísmica a ver cómo reaccionan los cabrones eso quiero ver yo a pedos de verdad a huevo exactamente o sea entrar un día a Kitsania abrir el periodiquito y leer que se perdieron 43 niños ¿sí da chinga? yo pedí permiso ¿ok? leer que se perdieron 43 niños en el laberinto de Chester Chetos ¿quién sabe dónde están? así de que ese puto laberinto es una coladera a la que no le llega agua ya bautícenlo Kitsapalapa no ya chingue a su madre o sea como para entrar en sintonía no se confunda Kitsapalapa con Kitsulivan que es donde se ponen las putitas no así de no así de ¿a cuántos Kitsos la agarradita de mano? no sé 15 pero por 3 Miguelitos una mamada ok la verdad pedos de verdad ¿me explico? entrar un día a Kitsana y enterarte que los morros se van de ilegales a chamar a la granja de las Américas de eso me quiero enterar yo o sea que el dueño de las Américas fuera este pinche gringo mamón que quiere poner un muro y quiere que lo pague Kitsania chingue a chingue a chingue me acuerdo perfecto de este pendejo no así de Kitsania is sending its worst people they're coming in with drugs and migalito they're bad niños I'm gonna make granja that's America's great again de chinga tu madre cabrón no no venimos a hablar de política estábamos hablando que los niños son pendejos ese era todo el tema de el inicio de esta discusión miren la mayor prueba yo sé que aquí me voy a meter con un tema controversial no hay niños acá si alguien está viendo esto en casa en este momento y tienen un niño cerca no sé por qué verga está viendo esto primero que nada segundo este es el momento donde se lo llevan a otro cuarto sí que el chiste que viene a continuación no terminando lo regresan ok la mayor prueba que tengo yo creo de que los niños son pendejos es que los niños creen en Santa Claus yo sé me vale verga yo sé o sea yo sé que hay que bonito que la inocencia yo sé pero piensa en un momento lo que implica de verdad creer en Santa Claus o sea creer de verdad que existe por ahí un hombre de barba que todo lo sabe y todo lo ve que juzga cada una de tus acciones y al final decide si te portaste bien ya vieron para dónde voy ok aquí esto esto a ver me nace una pregunta muy importante que quisiera atenderla por acá ya no hay niños ya no hay niños ok si Santa Claus son los papás perdón si Santa Claus yo quiero saber esto muy importante si Santa Claus son los papás ¿quién le va a decir a los papás que Dios no existe? perdón o sea es que quiero saber quiero saber quiero saber mira pues cuál es la lógica aquí cuál es la lógica es lo único que quiero saber o sea no hijo Santa Claus no existe no seas estúpido ahora vamos a misa a cantarle al hombre invisible no mames o sea tantita madre con Grecia es lo único que pido con Grecia incluso incluso creo yo que tiene un poquito más de sentido creer en Santa Claus que creer en Dios o sea si crees en Dios tienes que ir a misa si crees en Santa Claus te regalan un mágstil ven o sea como que no hay no hay punto de comparación yo propongo que como humanidad a la verga Dios adoremos a Santa Claus todo el año ya o sea Navidad los 365 días o sea si imaginan hasta la misa sería más divertida me imagino perfecto al cura así de oh 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 oremos padre nuestro que estás en el cielo ropo pom pom ven o sea tiene un alguito que cae bonito güey hasta en lugar de un huevo crucificado pones una galletota de jengibre güey o sea hasta la comunión sería más fácil el cuerpo de Cristo espérame tantito el cuerpo de Cristo o sea es que hoy en día la iglesia católica lleva pues como decaída durante varios años es que ya cada vez menos gente quiere formar parte de sus filas y con justa razón se la pasan violando niños eso las noticias no yo ok eso yo se la pasan violando niños ¿saben qué si le gusta a los niños? la Navidad es cuestión de que el cura se disfrace de Santa Claus y ya o sea los morros van a hacer fila para sentárselo en las piernas así de así de ¿te portaste bien Tomasito? no Santa me porté muy mal voy a cortar esto aquí voy a cortar esto aquí voy a cortar esto aquí ok antes de que quien esté viendo esto suba este pedazo sin contexto a Twitter y me empiecen a cancelar les quiero quiero informarles damas y caballeros gente que está viendo todo esto en su casa con este chiste acaban de ser parte de un experimento social es real es un experimento social quiero saber a continuación esto créanme que lo pregunto con total sinceridad no me voy a burlar no voy a nada esto nada más lo quiero saber alguien aquí genuinamente es creyente o sea alguien aquí sí por acá ¿cuál es tu nombre? Carla este Carla esto que acabo de decir nada más responden así rápidamente sí o no lo que acabo de contar acá el chiste de Santa Claus y demás no pude evitar notar que no te subiste a cachetearme eso para empezar es una buena señal nadie vino a guilsmidearme durante esto ya vi que eso vi que estuvo bien esto que acabo de contar este chiste de Santa Claus y demás rápidamente sí o no ¿te pareció muy terrible esto que acabo de decir? ¿te pareció muy así horrible 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 cancelable a la verga esto que no ok es comedia gracias ok gracias Carla un aplauso para Carla sí claro que sí gracias ok porque es un chiste que se está burlando de una bola de problemas sociales que hay de por medio que tiene como consecuencia la cosa horrible de la que nos burlamos pero me interesa preguntar esto porque este mismo chiste de Santa Claus y los curas y no sé qué lo he contado en varios escenarios en varias partes de la ciudad en varias partes del país en par de países de este planeta ¿saben cuántos católicos me la han armado de pedo por contar ese chiste? cero ¿saben cuánta gente me la han armado de pedo por hablar mal de Superman en TikTok? ahora resulta que los católicos tienen un sentido del humor de poca madre y los fans de DC Comics la santa inquisición no mames o sea jesucristo vale verga que simpático muchacho oiga quizás Superman no está increíble con mi salvador no te metas Superman se sacrificó por nosotros resucitó a la tercera película y yo todavía creo que va a volver no mames o sea todo esto para decirles van aquí si son católicos respeto si creen en lo que sea respeto a sus creencias creen en lo que quieran mientras no se metan con nadie si son fans de DC Comics vayan a la verga ok este saludos ay pasamos esa parte ok este ya pueden volver sus hijos señora este ya como se le están pasando damas y caballeros quiero y antes de despedirme quería dejarlos con una última reflexión que es es quizá la reflexión más valiosa que me llevé de mis varios años que di clase que fui maestro de español y esa lección se las quiero compartir la lección más valiosa que me llevé de mis años dando clase es que me cagan los mirreyes ese es el ese es el esa es la lección más valiosa les voy a explicar cuál es ubicamos todo el mundo lo que es un mirrey verdad o sea si es esta gente que no solamente va al golf se pelea en el golf ese nivel o sea es de todo otro paso más allá les voy a explicar el pedo particular que tengo yo con los mirreyes mi pedo con los mirreyes no tiene nada que ver con cómo se visten no tiene nada que ver con cuánto dinero ganan no tiene nada que ver con cuántos The Pals vendieron y me vale verga me vale verga el pedo que tengo yo con los mirreyes es cómo hablan porque fui maestro de español mi gran pasión en esta vida no son las películas es corregir ortografía yo soy esa persona que en Facebook pone la palabra bien escrita con un asterisco perdón que el asterisco es una forma muy elegante de decir a tus amigos se escribe así pendejo entonces me cagan los mirreyes porque dicen cosas que no son ponen palabras donde no van y a todo le dicen literal estos cabrones ¿ha visto ese pedo? es así de wey estoy bien pedo literal wey literal estoy bien crudo wey mis papás literal no me dan cariño ¿saben? es la clase de mirreyes sí porque la gente de barrio no dice literal en todo caso litera no así de si la hay no pero pero me cagan los mirreyes porque se supone que cuando tú dices que algo es literal es porque estás diciendo que es así tal cual como lo estás diciendo o sea no es una metáfora no es en sentido figurado es literal eso que acabas de decir llegó una vez uno de estos weyes y me dijo como me extrañaste paps o sea o sea o sea o sea hace mil años no nos vemos no nos vemos literal y yo a ver pendejo no han pasado literalmente mil años y porque nadie vive mil años y al chile no te extrañé asterisco ¿me explico? o sea y me cago porque como yo soy una persona muy ingenua cuando a mí alguien me dice que algo es literal yo me la creo y me preocupo de a de veras llegó una vez uno de estos weyes y me dijo como wey no mames apenas pude ver la película del conjuro wey literal me cagué y ya fuiste al doctor yo que quieres que me dice wey wey el otro día estaba jugando Mario Kart con mi primo literal me lo cogí yo pero así no se juega Mario Kart y si sí hay reta o me dice ya sé literal me la mamé me enseñas cómo es para una tarea este se imaginan caballeros que tuvieramos esa habilidad se imaginan hombres que están aquí esta noche hombres que están aquí esta noche en este especial no especial se imaginan que tuviéramos ese superpoder de doblar nuestro cuerpo de la forma adecuada para o sea si los hombres fuéramos capaces de hacer eso ni uno de ustedes estará aquí esta noche ni uno todos estarán en su casa practicando esa mamada literal ven cómo se usa muchas gracias gente de la teatrucía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!